Además, tengo la alegría de estar en Salta, esta provincia tan linda, donde la gente también está muy entusiasta a favor del cambio, ¿no? Contentos de estar acompañados por Juan, que es nuestro candidato a gobernador, y por Guillermo Durán Cornejo, que quiero que sea el candidato a intendente. Estoy seguro que lo vamos a terminar convenciendo, que hoy es un gran diputado que tiene Salta, representándola en Buenos Aires. Pero todos convencidos de que los argentinos merecemos vivir mejor, y que los salteños también merecen vivir mejor, y que la Argentina tiene que crecer y Salta ser parte de ese desarrollo que estamos todos esperando. ¿Qué actividades va a realizar en Salta en el día de hoy? Estuve recorriendo los medios de comunicación, llevando este mensaje de entusiasmo a favor de la Argentina que viene, de que si nos comprometemos y trabajamos juntos, vamos a construir algo mejor para todos. Y ahora tenemos una visita en el Facebook, que nos invitó tanta gente, y la verdad tengo que agradecerle a todos, millones de gracias. Que hemos, por propuesta de Juan, cambiado el formato, vamos a ir a la heladería, el primero que me invitó, y ahí convocamos a más de una decena de personas que me invitaron a su casa, para que todos hablemos juntos en la heladería. No vamos a tomar helado, pasa un poco de frío hoy, pero vamos a hablar del futuro de la Argentina. Bueno, con relación a esto, ¿cómo se están dando los acuerdos? Se ha generado un tanto de complicaciones internas, no con ustedes, sino con quienes se está hablando. No, estamos bien, estamos creciendo mucho, la verdad que cada vez más gente se arrima a participar, y aprovecho a decirles que realmente se metan en el sitio del pro.com.ar, participar, y se sumen, porque este cambio que queremos que es posible, y que cada vez se sorprende más la Argentina con el crecimiento que está teniendo nuestro espacio, mi candidatura, pero lo que crece es esta idea, que es mucho más potente que mi candidatura, la idea de que juntos podemos construir una Argentina distinta, que no tenemos que por qué volver a confiar a aquellos que han gobernado por más de 20 años, que han prometido todo y han cumplido muy poco. Así que acá en Salta pasa lo mismo, y les pido a los salteños que se sigan sumando, que entren, se anoten, nos den los sus datos, que los vamos a convocar. Gracias.